¿Qué significa soñar con viajar? Realizar un viaje puede estar ligado a múltiples razones. La mayoría de personas viajamos por ocio y diversión, por conocer lugares nuevos, culturas diferentes, vivir aventuras o nuevas experiencias junto a personas queridas, ya sean familiares, amigos o nuestra pareja. También podemos viajar por razones de negocio o mudanza, incluso para visitar a alguien o acudir a algún acontecimiento importante. ¿Haces muchos viajes en tus sueños? ¿Te agrada viajar en esos sueños? ¿Lo disfrutas? ¿Viajas en avión, en autobús, o simplemente caminas? ¿Qué crees que te está diciendo el subconsciente cuando te ves en esos viajes? ¿Has llegado a soñar con maletas y no sabes su interpretación? A continuación, te contamos todos los significados de soñar con viajar. Significado de soñar con viajar. Los sueños con viajes siempre están referidos al propio destino. El viaje es una metáfora de nuestra vida y de acuerdo a la sensación que produzca el viaje puede hacerse la interpretación. Un viaje en el que se disfrute será indicador de ganancias en el futuro. Si se sufre o llegas a soñar con un accidente, debe prepararse la persona para recibir malas noticias. Soñar que viajas con amigos. Soñar con amigos que viajan. Si los amigos están alegres, significa que se acerca un cambio en la vida que ayudará a armonizar las relaciones entre familiares y seres queridos. Si, por el contrario, están tristes, es probable que se avecine una larga temporada en que se pierda el contacto con ellos. Soñar con viajes incómodos. Si uno viaja en un transporte incómodo, con mucha gente apretada en un transporte público, por ejemplo, indica que se está introduciendo en negocios o situaciones de alto riesgo, con personas de poco fiar. Soñar con viajes complicados. Si se anda por sitios escabrosos, se interpreta la presencia de enemigos ocultos en nuestra rutina. Si el camino parece peligroso, habrá disgustos y malas noticias en las próximas semanas. Significado de soñar con viajar solo. Soñar con viajar solo. Si se sueña que se viaja en un vehículo particular y a solas, significa que hay motivos para prestar mucha atención al entorno. Hay preocupación y necesidad de tomar las riendas del propio destino. Si se viaja armado, hay que evitar cualquier enfrentamiento. Los ánimos están caldeados alrededor de quien sueña. Soñar con viajar a caballo. Significa triunfo, proyectos que se cumplirán en un breve lapso de tiempo. Viajar por mar, en cambio, significa que se desea ardientemente un cambio de vida, aire fresco. Soñar que se viaja en avión. Indica que se desea dar un nuevo destino a la vida, pero sin ser drásticos, se procura que esos cambios sean paulatinos y en paz. Soñar con viajar puede tener múltiples significados. En todos los casos deben relacionarse con el contexto del viaje y las señales que recibimos en la vida cotidiana. Viajar siempre indica cambios, y estos pueden, incluso, ser de carácter emociona.